El pasaje Aicinena es un pasaje situado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala que comunica el portal de comercio con la novena calle de la zona 1 se construyó entre los años 1891 y 1894 por francisco Aicinena anteriormente era el patio trasero de la casa del marqués de Aicinena, Juan Fermín Aicinena. El pasaje Aicinena es una obra neoclásica construida por el arquitecto don Luis Monzón cuyos trabajos se iniciaron el 11 de febrero de 1891 y fueron terminados en marzo de 1894. Para llevar a cabo esta obra de dos pisos su propietario don francisco de Aicinena tomó varios departamentos interiores de su casa, uno de ellos la huerta. Lamentablemente el edificio ha tenido varias intervenciones desde 1918 por diferentes causas como movimientos sísmicos, incendios, cambios en la construcción original por parte de los propietarios. Entre los comercios de la época se pueden mencionar, sastrería, barbería, oficina de representaciones, cafetería, bar, almacén de perfumería, taller de reparación de refrigeradoras. El pasaje Aicinena toma su popular nombre en agradecimiento al marqués Juan Fermín Aicinena Irigoyen, el cual contribuyera el traslado de la ciudad hacia la Nueva Guatemala de la Asunción. Como recompensas por ayuda se le otorgó un terreno de media manzana, ubicado al sur de la plaza central de la nueva ciudad. En Guatemala solamente existen tres pasajes con similares características arquitectónicas y diseñadas con una función comercial y habitacional. Estos son el pasaje rubio, el pasaje Aicinena, ambos en la ciudad de Guatemala y el pasaje Enriquez Quetzaltenango. Estos conducen de una forma rápida de una calle a otra. Tienen tiendas en sus fachadas y en el interior de un patio central, una cubierta transparente. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal. Soy Greicy Tecún y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.